bienvenido bienvenida este vídeo es para ti estás empezando a hacer pan en casa y todavía no sabes cómo le puede salir esa cresta al pan no sabes qué es la greña no sabes cómo le quedan tan bonito a esas panaderías que abre que le quede tostadito que queda con volumen que me queda un pan grande si tú también eres una de esas personas que quieres hacer un pan de panadería pero en tu propia casa te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque te voy a dar los mejores trucos para el horneado del pan hoy este vídeo va a tratar principalmente del greñado del pan el greñado del pan es el corte que se le hace en la capa superior del pan para que de esta manera se abra y toda la fermentación salga a relucir así que sin enrollarme mucho más espero que este vídeo te vaya a gustar te recomiendo que te suscribas a este canal para no perderte ni una receta ni un tip ningún vídeo donde yo te recomienden los mejores trucos para hornear pan en casa y otras tantas recetas que claramente hago así que vamos allá te voy a enseñar el pan ahora mismo lo voy a sacar de la nevera y te voy a enseñar cómo cortarlo correctamente muy bien aquí tenemos el pan que lleva dos días en la nevera le retiramos el gorro de ducha que le habíamos puesto o un film de plástico este pan tiene una pinta impresionante ya está mucho más hinchadito así que vamos a pasarlo encima del papel de horno con un poquito de harina añadimos un poquito de harina por encima y siendo cuidadosos lo vamos extendiendo con la mano ahora con la cuchilla o lame también se llama lame en inglés vamos a hacerle un corte de esta manera con el culto con la cuchilla que podéis usar una cuchilla de afeitar a 45 grados le haremos el famoso corte de esta manera ok si queréis os lo voy a marcar lo podemos marcar así de esta manera de acuerdo pero ahora lo que vamos a hacer es marcarle unas cosas de decoración unas pequeñas hojitas que ahora os muestro en el vídeo vale por aquí os explico lo que he usado para para greñar el pan es decir para cortarlo vale es esta cuchilla de aquí es esta cuchilla de aquí esta cuchilla que corta bastante no deja de ser una cuchilla así que tiene como protección una como un capuchón que se le pone encima que se le pone encima y de esta manera evitas cortarte esta cuchilla me debió costar un euro o euro y medio la podéis conseguir por amazon o en cualquier sitio de vuestra ciudad seguro que hay alguna cuchilla de este tipo si no usar una cuchilla cualquiera que tengáis en casa es simplemente el hecho de cortar el pan con lo cual también lo podéis hacer con un cuchillo que esté bien afilado o un cuchillo de sierra final es práctica e ir probando y una vez ya hemos greñado ahora sacamos nuestra olla de hierro y metemos dentro nuestro pan ahora sólo nos queda cerrarlo y con la tapa cerrada irá generando el propio vapor nos lo llevamos al horno ahora ya tenemos la olla dentro del horno y va a estar el pan 20 o 25 minutos con la tapa cerrada a 250 grados después le quitaremos la tapa y lo dejaremos cocerse 15 o 20 minutos más para que se acabe de dorar nuestro pan por fuera en 20 minutos os enseño cómo está por el centro y si ha greñado o no el pan se acabe de dorar nuestro pan y el pan y el pan Bueno, ya lo tenemos por aquí, ya hemos grañado el pan, como ya has visto, lo hemos horneado, ha estado 20 minutos exactamente con la tapa puesta y 15 minutos o 20 más sin la tapa, a la misma temperatura, 250 grados todo el rato, ¿ok? Si queréis, cuando le quitemos la tapa podéis bajarlo a 220 grados, ya habéis visto que queda un pan hermosón, hermosón. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que le deis me gusta, comentéis por favor si os ha gustado y no os olvidéis de suscribiros para estar al tanto de todas las recetas que vaya subiendo. Y ahora para todos vosotros voy a probar a ver cómo está este pan. Es muy ácido y con mucho sabor este pan, ya que ha estado dos días en la nevera. Siempre que queráis conseguir un pan con mucho sabor, el máximo, lo que yo os recomiendo es que lo dejéis un día o dos fijo en la nevera, que haga fermentación lenta con el frío y de esta manera conseguiremos potenciar todos los sabores y, bueno, nos saldrá un pan espectacular. Después explotará en el horno y será una maravilla. Espero que os haya gustado el vídeo del pan. Esta rebanada y yo nos despedimos y os decimos ¡Chao! ¡Gracias!